Y ya entramos de lleno a la última media hora de salir por arriba. Quiero leer un par de cosas, algo que tiene que ver con Palestina directamente, una cosa muy linda, una descripción que nos envió Rafael Araya Marri de un escrito de Yvonne Dilley, que voy a leer parte de eso. La nota dice, Sinwar erigió la vida en el frente y demostró ser un león hasta el final. La firma Yvonne Dilley. Me cuesta comprender la cultura y la mentalidad israelíes tras la difusión del video de baja resolución que muestra los últimos momentos en la tierra del líder de Hamas, Yabba Sinwar. La escena me recordó el video de la ejecución del líder iraquí Saddam Hussein, momentos antes de su muerte. El objetivo de difundir sus videos en tiempos de guerra es por supuesto humillar al enemigo y disminuirlo a los ojos de los demás. En ese sentido, este video, muchos lo deben haber visto, digo yo, a través de las redes, si no, búsquenlo, pero digo, el objetivo de difundir estos videos en tiempos de guerra es por supuesto humillar al enemigo, dice Yvonne Ridley, y disminuirlo a los ojos de los demás. En ese sentido, este video en particular fue un fracaso espectacular y la táctica ciertamente resultó contraproducente para los estadounidenses cuando el 30 de diciembre de 2006 Saddam fue ejecutado. Por alguna extraña razón, ¿se acuerdan, Saddam Hussein? Por alguna extraña razón, que era el más malo del mundo en aquel momento, por alguna extraña razón, los neoconservadores estadounidenses pensaron que ahorcar a Saddam, y se hizo a la vista de todo el mundo, a Saddam uniría a todo el mundo musulmán a su causa en lugar de reavivar los numerosos y diversos movimientos de resistencia. Dice Yvonne Ridley, yo estaba en Arabia Saudita en ese momento, acababa de realizar la peregrinación del Haïk, y era el día de Eid al-Adá en todo el mundo musulmán. Si los estadounidenses se hubieran detenido a reflexionar sobre el momento, se habrían dado cuenta de que la decisión de colgar a Saddam en una de las festividades islámicas más importantes que conmemora la voluntad del profeta Abraham de sacrificar a su hijo Ismael como un acto de obediencia al mandato de Dios, no era el día para enviar a Saddam a encontrarse con su creador. Sin embargo, el presidente estadounidense, George Bush, un hombre que no se caracteriza por su seriedad intelectual, no se dio cuenta de la importancia de la fecha, al igual que sus asesores. Creyendo en su propia propaganda, también subestimaron gravemente al prisionero que fue a la muerte, exhibiendo una calma casi elegante a diferencia de sus verdugos, que se encogieron detrás de las máscaras para ocultar sus identidades. El ex líder iraquí miró con desdén a quienes lo rodeaban mientras le gritaban de forma demoníaca. Cuando le colocaron torpemente la cuerda alrededor del cuello, no se inmutó y simplemente comenzó a declarar el testamento de fe musulmán, que además no le dejaron que terminaran esa oración. Ese día me encontraba en el valle de Mina, dice Ivón, y fui a hablar con peregrinos de todo el mundo. Con excepción de algunos chiitas iraquíes, nadie celebró ni recibió con agrado la noticia de la ejecución de Saddam. Todos estos recuerdos me invadieron cuando vi las noticias del jueves, se está hablando de la semana pasada, del jueves por la noche, sobre el asesinato de Yaya Zinguar. Increíblemente vimos a través del líder de Hamas, a través de la lente de un dron israelí, los últimos momentos del líder de Hamas en un bloque de viviendas de varios pisos cerca de Rafá. Zinguar, con el rostro cubierto por un kefiche, estaba sentado tranquilamente en un sillón polvoriento y bien tapizado en lo que obviamente había sido la casa familiar de alguien en el lujoso tal Haya Zultán. Sin ventanas, la mayoría de las paredes habían desaparecido, o sea, en una casa, un departamento bombardeado, y estaban expuestas al mundo exterior. Estaba sentado casi inmóvil, bien camuflado en el salón polvoriento y bombardeado. Parecía valiente y tranquilo, mientras se movía lentamente para observar el dron. Lo que la mayoría de nosotros no notamos fue que su brazo izquierdo estaba tratando de alcanzar un largo trozo de madera mientras el dron se acercaba cada vez más a él. Independientemente de lo que la gente piense de Zinguar, murió como un héroe de Hollywood, escribió un observador en las redes sociales. El último hombre en pie, solo entre sus camaradas muertos, cubiertos de polvo, apenas con vida, contra todo pronóstico, usando su único brazo restante para lanzar el arma más cercana que pudo. Un trozo de madera. Hacia el dron sin mente, operado por un cobarde escondido detrás de la máquina. Es como Terminator, pero real. Y los israelíes creen que humillan a Zinguar, y la resistencia palestina, al hacer esto público, hay algo profundamente erróneo en la sociedad israelí. No podría estar más de acuerdo. Estoy leyendo una nota de Yvonne Ridley, a partir del relato de lo que vivimos, aquellos que vimos el asesinato de Zinguar, el líder de Hamas. Sin duda, los israelíes habrán querido encontrar a Zinguar escondido en un rincón de la red de túneles en la que el ejército de ocupación afirmaba que se escondía cuando comenzó su búsqueda. Resultó que el operador del dron no tenía ni idea de que estaba mirando al hombre más buscado de Israel. Un momento después, un tanque disparó un proyectil contra el edificio. En un discurso televisado, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo con regocijo que Zinguar, el arquitecto de la mortal incursión transfronteriza contra los sionistas que ocupan su país y oprimen a sus compatriotas palestinos. Huyó asustado de nuestros soldados, dice Netanyahu, dijo Netanyahu, antes de ser asesinado. Le dijo que era un león, pero en realidad estaba escondido en una guarida oscura y fue asesinado cuando huyó presa del pánico de nuestros soldados. Esto lo dice Netanyahu. Fue asesinado, afirmó Netanyahu, el jueves al conmemorar el asesinato de Zinguar. ¿Alguien se convenció de las palabras de Netanyahu después de ver las imágenes del dron? Lo dudo. Otra mentira más, del más consumado de los mentirosos y con suerte un criminal de guerra que pronto será arrestado. Zinguar ciertamente no estaba corriendo cuando el dron lo detectó. Tampoco parecía asustado mientras permanecía sentado, desafiante a la vista de sus asesinos. Comparen ese video con la imagen en las redes sociales del odioso hijo de Netanyahu, Yair holgazaneando en el lujoso complejo de Alandel Beach que cuesta 5.000 dólares, desde enero en el soleado estado norteamericano de Florida. Un cobarde el hijo de Netanyahu, desertor del servicio militar que evita servir en un ejército cobarde e inmoral. En todo caso, el video israelí del apartamento bombardeado al norte de la ciudad de Rafah podría ser la mejor herramienta de reclutamiento para el ala militar de Hamas, porque muestra por qué los palestinos llamaban a Zinguar su león. Una vez más, el llamado ejército de TikTok parece haberse disparado en el pie. Me dijeron que había fuertes rumores de que lejos de esconderse de los túneles de Gaza, Zinguar decidió luchar junto a los miembros más jóvenes de las brigadas y Zedin Al-Kazam en el frente después del asesinato político de Ismail Anishé, el muy querido político palestino que era líder político de Hamas. Zinguar dijo a sus compañeros que lo instaron a ser más cauteloso. Solo quiero que todos los de la resistencia entiendan que mi vida no es más importante que la de cualquier persona en la línea del frente y los verdaderos líderes luchan en el frente y si me voy ya hemos elegido al sucesor. Está bien, documentado entre su círculo íntimo, que Zinguar no consideraba que su vida fuera más importante que la vida de los niños que mueren. Digo, y estoy leyendo esta nota de Yvonne Ridley que me alcanzaron porque más allá de compartir o no la lucha armada, la lucha de Hamas, yo creo, no lo comparto, creo que hay que apelar a todos los mecanismos pero cuando no te quedan ningún otro mecanismo de defensa algún sentido tiene pero sí el heroísmo con el que se pelea porque se pelea por ideales y se da la vida por esos ideales. Eso, algún valor en la historia tiene que tener. Esto que estoy diciendo es mío, de Néstor Picone, no está en el texto. Como el genocidio continúa, aún es demasiado pronto, ahora sí sigo leyendo lo de Yvonne Ridley, para decir cuál será el legado de Zinguar, pero sospecho que sus acciones en esta vida serán mucho más grandes y durante mucho más tiempo como un león en los libros de historia palestina. Cuando visité las brigadas durante el último viaje a Gaza me dijeron que alrededor del 85% de los jóvenes combatientes por la libertad de jamás eran huérfanos y ya estaban muy motivados y preparados para la batalla. Tener a los escurridizos Zinguar en sus posiciones de primera línea junto a ellos debe haber sido una gran inspiración. No importa qué palabras evasivas se pronuncien en Tel Aviv, Washington, Londres o cualquier otro lugar, Zinguar demostró que no tenía miedo y luchó hasta el final arrojándole un trozo de madera a su torturador cuando apenas tenía las fuerzas para moverse. Es increíble recordar esa escena es una cosa en un sillón herido sabiendo que viene un dron que lo va a matar porque no viene un guerrero israelí ni un militar israelí le tira con una madera. La mayoría de los líderes occidentales son cómplices del genocidio de Israel y son completamente desvergonzados. Yaya Zinguar sabía que la muerte era inevitable pero cuando llegó la aceptó en sus propios términos. Murió como otro héroe palestino y tenemos prueba de ello gracias a un operador de drones israelí que se topó con él por accidente. Quería leer esta nota porque me parece me parecía importante entre tanto quilombo de información y contrainformación de lo que pasa de Israel contra Palestina contra los palestinos destacar eso que tal vez sea ínfimo o a algunos le pareja que es innecesario me pareció interesante que se conociera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!